Académicos de la Universidad de Talca estiman que la ola polar que afecta a la zona central del país va a continuar. Los termómetros han marcado 5 grados bajo cero en algunos sectores y se espera que lleguen a 7 grados bajo cero durante el invierno. Contivisión con la nota. En promedio, 5 grados bajo cero marcaron los termómetros en la región del Maule. Ola polar que se hizo sentir especialmente durante la madrugada y hasta incluso cerca del mediodía. El fenómeno además dejó las ensayadas en comunas como Linares, Maule, San Javier, Talca y San Clemente. Julio es el mes más frío, igual que junio, para la zona central de Chile. Entonces es esperable que masas de aire polar puedan afectar con incluso menos 7 grados bajo cero. Y durante más de 12 a 14 horas está helada a la zona central de Chile. Los efectos de las bajas temperaturas se están comenzando a ver en los campos maulinos. Afectan o afectaron fundamentalmente a las hortalizas, las cuales obviamente sufrieron el congelamiento de las células y también la deshidratación por este congelamiento que les provocó en muchos de ellos la muerte por necrosis. Este es un daño irreparable y obviamente va a reducir la oferta de hortalizas durante esta temporada. Y obviamente también tiene un impacto económico por el hecho de que los precios podrían subir debido a esta menor oferta producto de este evento climático. Con estas proyecciones para los meses venideros, desde la academia, se ha precisado que se deben tomar las precauciones necesarias, tanto para las hortalizas como en los invernaderos, que por lo general no soportan temperaturas inferiores a los 13 grados bajo cero. Desde el punto de vista más del agricultor y no del consumidor, sí es importante mencionar que obviamente la incorporación de tecnologías es importante para combatir la helada, diversas recomendaciones de sus asesores, por ejemplo, cultivos realizados en invernaderos que requieren por cierta inversión, pero también existen otros mecanismos asociados a seguros, que en muchos casos le cubren parte del costo operacional de producción, digamos el costo de producción de los productos de los agricultores. A las bajas temperaturas que se esperan ocurrir en junio, julio y agosto, se puede sumar el fenómeno denominado heladas tardías, que significa que incluso durante septiembre se produzca esta disminución en las temperaturas, que podrían variar entre cero y un grado bajo cero, con una duración de hasta tres horas. Durante agosto y septiembre los primeros viñedos están en floración, lo mismo que los árboles frutales, por lo que heladas, aunque sean de cero grado, podrían dañar las puntas verdes y eventualmente generar un perjuicio a la proyección exportable de la próxima temporada.